Pero antes, hagamos una vez más un alto en el camino para visitar las tierras del Sol Naciente. Y viajamos a ellas en esta ocasión porque encontramos unos documentos conocidos como los documentos de Takenouchi que aseguran que ya no solamente Jesús, sino también Moisés y todos los demás grandes profetas de la historia y de todas las religiones, pasaron en algún momento de sus vidas por Japón para aprender directamente de un emperador, hijo de los dioses y regente de una dinastía imperial, mundial, divina. Estos son los documentos de Takenouchi. Encontrados en 1928 por un grupo de arqueólogos japoneses, estos documentos fueron supuestamente escritos por los dioses y hace unos 1500 años el cabeza de familia de los Takenouchi los tradujo al japonés desde ese lenguaje divino más arcaico. Los documentos cuentan la historia del universo desde su creación hace unos 330.000 millones de años incluyendo la creación de la Tierra a la que definen como una masa informe de lodo que tardó unos 22.000 millones de años en asentarse y cubren hasta la aparición del cristianismo. Sería una vez que esa masa de lodo que era la Tierra, pues una vez que se asentó, surgen los primeros dioses, una primera pareja de dioses, cuya descendencia crea una dinastía divina que gobierna durante millones de años en toda la Tierra, creando lo que sería un imperio mundial utópico con grandes avances tecnológicos en el que todo el mundo vivía inmensamente feliz y que era gobernado por estos dioses, ostentando el título de Sumera Mikoto, aquel que hacía las funciones de emperador. Y cómo no, ellos hicieron de Japón su centro de mando. Desde Japón empezaron a gobernar todo el mundo. Serían los hijos de esta primera pareja de dioses quienes también crearían a la humanidad, teniendo además el cometido de recordarles a los humanos quién era el emperador y cuáles eran sus orígenes. Con el fin de gobernar más fácilmente el mundo, el emperador divino dividió el planeta en 16 reinos, cada uno gobernado por su propio rey. Y estos, según los documentos de Takenouchi, estarían representados a día de hoy en los 16 pétalos del crisantemo de la familia real japonesa. Sin embargo, como ocurre con todas las épocas doradas, tienen un momento de clímax, pero también un momento de decadencia. Y es que, con el paso del tiempo, la humanidad acabó corrompiéndose, desatando una serie de grandes catástrofes, como por ejemplo un tsunami de más de 200 metros de altura que arrasó Japón. Estos hechos, sumados uno detrás de otro, acabaron fracturando a este gran imperio mundial y dividiendo a la humanidad, haciendo que al final los humanos se olvidasen de sus orígenes. Es en este punto, comprobando el estado de su imperio, de cómo está ya fracturado, dividido y olvidado, que el emperador divino decide cambiar la forma de actuar que había mantenido él y sus ancestros durante millones de años. Y en vez de actuar directamente, decide cambiar su forma de enseñar a la humanidad y camuflar sus enseñanzas en todas las grandes religiones que tenemos a día de hoy. Lo que implica que todos los grandes profetas de la historia que han dado a conocer estas religiones, pues pasaron en algún momento de sus vidas por Japón para ser discípulos directos del gran emperador divino. Y es aquí cuando entra en juego Jesús, ya que según los documentos de Takenouchi, vivió en Japón entre los 21 y los 33 años de edad, durante los cuales maestros shinobi, es decir, maestros ninja, le enseñaron diversas técnicas de sus clanes técnicas ninja. Después marchó de nuevo a Jerusalén, donde no le crucificaron a él, sino a su hermano Izukiri, logrando Jesús huir, atravesando el continente, llegando hasta Siberia y de allí viajando de nuevo a Japón, llevando consigo la oreja de su hermano y un mechón de pelo de la Virgen María. Tras ello, consiguió instalarse en Shingo, donde se casó y tuvo tres hijos, viviendo hasta los 106 años de edad. De hecho, a día de hoy, en la localidad de Shingo, se puede visitar el Parque de Jesús, dentro del cual se encuentran las supuestas tumbas de Cristo y de su hermano Izukiri. Pero no solamente fue Jesús quien fue a Japón para aprender, como ya hemos dicho, y de hecho ni siquiera dentro de la religión cristiana fue el único, porque podemos encontrar que Moisés también viajó, según los documentos de Takenouchi, a Japón, donde el emperador divino le dicta directamente los 10 mandamientos, con los cuales volvería de nuevo al monte Sinaí, y todo ello utilizando una tecnología divina del emperador, que no era ni nada más ni nada menos que un barco volador que permitía al emperador desplazarse por todo el planeta a enormes velocidades. Desde el punto de vista más académico y tradicional de Japón, se ha dado siempre de lado a estos documentos, ya que se ha considerado tradicionalmente que no eran sino una herramienta del Ministerio de Propaganda del Imperio Japonés previo a la Segunda Guerra Mundial y también durante la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que Japón buscaba excusas para justificarse y justificar por qué ese imperio japonés tenía derecho a conquistar el mundo. De hecho, estos documentos, pues, desde el punto de vista de la academia, lo que harían sería justificar que ya todo el mundo acabó, todo el planeta. En un principio era parte de Japón, estaba supeditada a Japón y por lo tanto no sería una conquista sino una reconquista. Sin embargo, estudiando los documentos más detenidamente, uno puede comprobar que ya no solamente los documentos no defienden esto, sino que van directamente en contra de las bases que sustentaban aquel Japón imperialista. Llaman mucho la atención dos casos de militares japoneses del periodo Kindai, que era justamente este, entre 1868 y 1945, que estudiaron los documentos de Take No Uchi y se declararon públicamente en contra de las políticas del gobierno imperial japonés. El primero de ellos fue el general Yano Yutaro, que declaró que Japón se había equivocado al invadir Corea, ya que después de estudiar Yano Yutaro, los mapas que venían más o menos implícitos en los documentos de Take No Uchi, comprobó que Corea no formaba parte de Japón. Entonces, Japón no tenía derecho a conquistar Corea. Por estas acusaciones, el general Yano fue encarcelado por ir en contra de la retórica imperialista del gobierno y acabó muriendo en prisión. Otro caso muy ilustrativo es el del teniente coronel Yasue Norihiro, quien luchó contra la propaganda antisemita de los nazis en Manchuria, llegando a proteger a los judíos en cierta medida, ya que, tras el estudio de los documentos de Take No Uchi, defendió la creencia de que todos los seres humanos somos iguales. En un principio, uno, le puede parecer lo más lógico del mundo que los documentos de Take No Uchi pudieran ser simplemente una serie de documentos propagandísticos distribuidos por el gobierno imperialista japonés. Sin embargo, comprobando estos ejemplos y comprobando cómo estos oficiales atacaron directamente después del estudio de los documentos las bases mismas del gobierno de su época, uno comienza a preguntarse cómo iba a ser propaganda del gobierno japonés si atacaba directamente sus bases ultranacionalistas y ultraconservadoras. Cómo una propaganda gestada por el gobierno iba a ser a la vez subversiva para él. Estas metemos son preguntas que se quedan a día de hoy sin respuesta y la comunidad académica parece no demasiado interesada en buscarlas. Son los documentos de Take No Uchi uno de los misterios más fascinantes y extraños de Japón. Tal vez algún día logramos separar si eran una falsificación o si de verdad acaso son el vestigio de una historia muy pero que muy antigua. de Japón de Japón Gracias por ver el video.